Barichara, a la que nacionales y extranjeros consideran una joya de la arquitectura colonial, sufrió una transformación arquitectónica. Cualquiera que quisiera construir solo tenía que pagar y se le garantizaba su licencia, pero ninguna licencia se registró, de manera que todas las aprobadas en tres años corresponden a obras ilegales. ¿Qué tal esto? En Barichara, Santander, uno de los poblados más bonitos del país, el desconcierto cabalga por sus calles. El pueblo aquí que es turístico y ha salido por televisión, entonces la gente deja de comprar aquí y le coge mala imagen. El desazón que por estos días ronda a los habitantes de Barichara empezó a ser contagioso, luego de que Gustavo Barrera, el herrero del pueblo, visitó las oficinas de planeación municipal para solicitar la renovación de una licencia de construcción. Un millón trescientos y cincuenta. Aunque don Gustavo había pagado la licencia y le habían expedido el respectivo documento, en la oficina de planeación no había rastros del trámite. ¿Se lo estafaron? Entre todos modos nos los quitaron porque me tengo que volver a pagar. Pero no solo don Gustavo se encuentra en este aprieto. En este momento la administración municipal detectó por lo menos un centenar de licencias falsas, expedidas por la anterior administración del municipio entre 2002 y 2015. Solamente una licencia puede pasar de 10, 15 millones de pesos. Los ciudadanos pagaban, les entregaban un documento con papelería y sellos oficiales, pero al día de hoy dichas licencias no tienen ninguna validez. Es un atentado a la cultura del país, a la historia y un pueblo sin historia que es. Hoy muchas de estas construcciones tendrán que ser demolidas. La alcaldía estaba generando un fraude, estaba generando un fraude a particulares. ¿Por qué? Porque sencillamente les despedía una licencia de construcción, captaba el dinero, cobraba por esa licencia, pero los dineros nunca ingresaron al erario público. Las licencias se otorgaron además violando normas ambientales y de urbanismo. Y el temor es que luego de la feria de licencias falsas se haya afectado para siempre a uno de los patrimonios culturales de los colombianos como lo es Barichara. No solamente el hotel se encuentra sobre el cauce de la quebrada, la toma, sino tenemos construcciones realizadas muchos años antes, donde tenemos dos o tres cuadras construidas sobre la quebrada. Veedores del municipio que han denunciado la entrega de licencias falsas han asegurado que han sido amenazados y en el entramado de esta licencia, según el personero, estarían involucrados varios funcionarios de la anterior alcaldía de Barichara. El secretario de Planeación, que es el que está haciendo objeto de investigación por parte de la personería municipal, presuntamente también el tesorero, pudo haber un concurso con el tesorero. La Contraloría de Santander apenas está anunciando pesquisas. Difícil la situación, de verdad, las denuncias son graves. El fiscal Néstor Humberto Martínez, en una reciente visita al departamento, también anunció investigaciones. La dirección de Fiscalía de Santander, Carlos, tiene un compromiso fundamental de contribuir a esclarecer estos casos. En Barichara, donde buena parte de sus pobladores trabajan tallando piedra, quieren que los responsables del engaño sean castigados y que aprendan a ganarse la plata trabajando, tal y como ellos lo hacen. Que deba, pues que la pague o que se venga a tallar piedra. Al ser Barichara Monumento Nacional, sus intervenciones arquitectónicas deben pasar antes por el visto bueno de los expertos del Ministerio de Cultura. En el caso de las licencias falsas, cuyo valor sobrepasan los mil millones de pesos, eso nunca pasó. El pecado de donde surge, de quienes permitieron, aceptaron esos planos y dejaron construir. Aún no hay un estimativo de los daños arquitectónicos y ambientales hechos a este, uno de los tesoros que tiene el país. El deseo de los habitantes de Barichara es que los responsables paguen, los mismos responsables que fueron elegidos para defender los intereses de los pobladores. Daños que sucedieron luego de que la guía turística de El País de España escogiera Barichara como el pueblo más bonito de Colombia. ¡Gracias!